Acá está, muy bien, ocho nomás, último, último, ahora cuatro apoyos sobre antebrazo, uno es esto, miren, ahí sin moverse, dos es esto, tres es esto, listo, empezamos, uno, vamos, contralateral, dos apoyos nomás, estabilice, 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 dos, cuatro apoyos, tres, dos apoyos, estabilice, estabilice, derechito, también a posterior, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ahora acá, hago bastante de tiramento desde el cuadro, cambiamos, cambiamos, ok, pongo acá 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 101, 1,100, 1,100, 1,100, 1,100, No tiene dos toques, no tiene dos toques, no tiene dos toques, y él perdió el balón, ¡Vamos, vamos! ¡Cambio rápido! ¡Vamos!